Las historias de yate que tratan sobre encarnaciones anteriores de Buda, tanto en forma humana como animal. Escuchemos una historia de esto. El nombre de la historia es, Elefante de Silaba. Una vez, el Bodhisatta nació como un elefante en un bosque del Himalaya. Era blanco como la plata. Sus ojos eran como bolas de diamante. Su boca estaba roja como el terciopelo escarlata. Su baúl era como la plata salpicada de oro rojo, y sus cuatro pies parecían laca pulida. Así era su persona con una belleza consumada y perfecciones multiplicadas por diez. Cuando creció, se convirtió en el líder de ochenta mil elefantes. Sin embargo, prefirió llevar la vida de un recluso y vivir solo en un bosque solitario. Un día, al caminar por el bosque, vio a un hombre llorando allí con los brazos extendidos, como si se hubiera perdido. Movido por la compasión, el elefante avanzó para ayudarlo. El hombre, a su vez, estaba aún más aterrorizado y pensó, es peligroso encontrarse con un elefante solitario y un pícaro. Entonces, corrió más rápido y amplió la distancia. Mirándolo así correr, el Bodhisatta se detuvo. Cuando el elefante se detuvo tres veces al correr, el hombre sintió que el animal no tenía intención de hacerle daño. Entonces, el elefante se acercó al hombre y lo calmó diciéndole que podía ayudarlo a llegar a Barenasi. Luego lo levantó con su trompa y lo colocó sobre su espalda y lo llevó primero a su morada y le ofreció comida. A continuación, lo sacó del bosque y lo puso en el camino principal de Barenasi. Al llegar a Barenasi, el desagradecido fue primero al mercado de marfil para inspeccionar los precios de los colmillos de marfil de un elefante vivo. A continuación, les pidió a los vendedores que mantuvieran el dinero listo ya que pronto regresaría con una buena ganga. Luego se dirigió al bosque nuevamente con todas las provisiones necesarias para el viaje para acercarse al amable elefante. Al llegar a la morada de Silaba, primero lo saludó con un falso gesto de respeto y luego suplicó por sus colmillos. El elefante, que en ese momento estaba practicando la dana paramita, una de las diez perfecciones, para mí, estuvo dispuesto a ofrecer su colmillo si el hombre podía cortarlo. El hombre codicioso inmediatamente sacó su sierra, ya que había hecho todos los preparativos para obtener los colmillos. El gentil animal luego se inclinó para dejar que el hombre le cortara los colmillos. Con los colmillos, el hombre fue a Barenasi y los vendió en el mercado a un buen precio. Después de unos días, nuevamente el hombre codicioso vino al bosque y le pidió al elefante más colmillos porque las ganancias de la venta de los colmillos que había llevado antes no eran suficientes y se gastaron en saldar sus viejas deudas únicamente. El elefante accedió a su pedido y nuevamente le permitió cortar el resto de sus trompas para venderlas. Pero la codicia del hombre no tenía límites. Pronto regresó al bosque para rogar por más. Como al elefante ya le habían cortado los colmillos, el hombre, por tanto, pidió los muñones de su trompa para ganarse mejor la vida. El gentil Silaba nuevamente asintió. El hombre cruel e ingrato se subió entonces a su trompa, que era como la plata acordonada y se subió a sus sienes, que era como la cumbre nevada del monte Calest, desenterró la carne de sus encías y cortó los muñones de los colmillos y se salió con la suya. Por lo tanto, Silaba respiró por última vez con dolores severos. El hombre, sin embargo, tuvo que pagar el precio de su siniestro acto. Entonces, cuando regresaba, la tierra se abrió en un abismo enorme y brotó una gran llama de fuego, que lo tragó por completo, y el miserable entró en las entrañas de la tierra para ser atormentado en el infierno. Un hada de los árboles, que presenció toda la escena, pronunció la siguiente estrofa. La codicia exige más, cuanto más se pone. No todo el mundo puede saciar su apetito.